¡Un, dos, tres! ¡Lau, un, dos, tres! ¡Lau, un, dos, tres! ¡Una poca alegancia! ¡Una poca alegancia! ¡Va, arriba y arriba, y arriba! ¡Arriba y arriba, y arriba! Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Tan, tan, soy trape, tan, soy trape Tan, tan, soy trape